Oiga, neta, estoy sorprendido de lo buenísimo que está en un lugar súper turístico Buen día, penchultianos, el día de hoy estamos aquí en Buenos Aires, Argentina Y vamos a hacer un reto que sé que nos puede servir a muchos y les va a encantar Vamos a comer con un presupuesto limitado, 150 pesos, que son 220 pesos argentinos, vamos Ok, ya tenemos los que creo que son casi todos los billetes de aquí de Argentina Y te los voy a mostrar, me encantan los colores, están bien bonitos Tenemos este de 5 que viene con 4 personas, eso es un poco irónico y es de color verde Y de este lado tenemos a José de San Martín Tenemos este de 10, Banco Central de la República de Argentina Y de este lado tiene el Monumento a la Bandera Luego tenemos este de 50, este nunca lo había visto Y viene este señor con lo que parece la constitución, no sé, díganme en los comentarios por favor gente de Argentina Y de este lado tenemos la Casa de Gobierno Luego tenemos el de 100 con esta señora que tiene dos bebesitos y dos bubis, una bubi para cada bebesito Y aquí tenemos a María Eva Duarte de Perón, muy bella Este color está súper bonito, es morado con naranja, rojo, amarillo Este es uno de los colores más bonitos de billete que he visto Amazing, beautiful, fashionable Luego tenemos el de 200 que también los colores están súper padres República Argentina en Unión y Libertad Tenemos aquí Argentina, Plankton, lo que parece el mar Y del otro lado, boom Tenemos dos ballenas, esta que está impresionante saliendo del mar Y esta que está aquí está súper bonita, es el de 200 pesos, me encantan los colores Luego tenemos este que tiene un bosquecito Un jaguar bebé Tiene un jaguar bebé y la mamá está por acá cazando Está súper bonito El jaguar bebé se la lleva, no manches Y aquí tenemos dos jaguares, este jaguar grande, impresionante, imponente Y este de acá chiquito, arriba caminando por la selva Y luego tenemos el de mil Y aquí tenemos un pajarito, lo puedes ver, súper bebé Aquí hay otro y aquí hay otros Y de este lado, boom bitch El pajarito de nuevo Y aquí lo tenemos arriba también Con una coliflor en la espalda Este es otro de 100 que no había visto y trae señores en caballitos También me gusta Pero parece que este es un poco más antiguo Súper bonitas pintadas las casas aquí Disculpa, ¿cuánto cuesta? ¿Te gustó el choripán? Tenemos el choripán de cerdo Vale 100 pesos El de carne de 80 Quiero uno de 80, está bien Ya, lo van a comer de 80 Agarren un pedacito Les invito a cada uno Gracias Agarren el picante Sí, picante, por favor Aquí tenemos nuestro choripán que nos costó 80 pesos argentinos Aquí tenemos a nuestro espécimen Es de carne Y vean, tiene como frijolitos Tiene chimichurri Algo de ahí es picante Y es como una salchicha partida en dos Y con un panecito suavecito Se ve muy bueno Pues estamos en un lugar súper turístico Estamos en caminito Así que esperaba que las cosas no fueran tan baratas Pero un choripán Que se ve muy, 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 muy bueno Me costó 80 pesos argentinos Además tiene picante Y tiene como una salsita arriba Así que vamos a probarlo Este es de carne Y está súper bien servido Está gigante Me encantó Súper win Oiga, neta, estoy sorprendido De lo buenísimo que está En un lugar súper turístico Y que no haya salido tan, tan caro Este choripán nos costó 80 pesos argentinos Que son 54 pesos mexicanos Pero por este pedazote de carne La verdad es que está súper bien servido Ok, 80 pesos argentinos Son 53 pesos mexicanos Dos empanadas con una bebida Cuesta 98 Dos porciones de pizza Con chop o una gaseosa 95 pesos argentinos Esa bebita cantando Un filete con panache Que no sé qué es panache Pero díganme por favor En los comentarios Cuesta 130 Un pollo grille Que me imagino que es al grill Con puré de papas Cuesta 120 Un café con leche Con medio tostado Que es un sándwich En la tostadora Cuesta 100 pesos argentinos Un café con leche Con tostado, queso Y mermelada Cuesta 95 Pingüinitos dorados Qué bonitos Quiero unos En serio ¿Alguien sabe si puedo conseguir Algunos en internet? Ve la enormidad De esta plaza comercial A la bestia Wow Vean eso Hay una rueda de la fortuna Dentro de la plaza comercial Te mostré lo de aquel lado Y de este lado Hay otros tres pisos Está enorme esta plaza Vean eso Un refresco Una hamburguesa Y unas papas Cuestan 165 El vento uno Que trae unas verduras Sushi Un poco de pollo Y pasta Cuesta 252 El salmón premium Cuesta 335 Quiero que veas La inmensidad De esta plaza O sea Esto solo es el área De comidas Está gigantesco No manches Mira eso Milaburritos Con milanesa De carne o pollo Y cuesta 190 La ensalada Te puede costar 122 O 137 Si quieres que tenga Más ingredientes Una hamburguesa Con milanesa De pollo Cuesta 147 Oye Esas pizzas Se ven bastante Delichochas Y cuestan Alrededor de 390 Las pequeñas Patagonia Grill Es otro lugar De hamburguesas Pero también hay cortes El bife de chorizo Por ejemplo Cuesta 350 El ojo de bife Cuesta 320 No se atiende Con mascotas Ni fumando En la puerta Aquí encontramos Un lugar En la que Cada empanada Cuesta 18 pesos Argentinos Y se ven Bastante buenas Así que Vamos a entrar Tenemos nuestras Dos empanadas Una de jamón Y queso Y una de carne Y ahorita Las vamos a probar 36 pesos Son 24 pesos Mexicanos Llegó la hora De la verdad Vamos a probar Nuestras empanaditas Que nos costaron 18 cada una O sea 36 en total O sea 24 pesos Mexicanos La verdad La verdad Unos lugares En los lugares En los lugares En México Que increíble Está súper rico Y súper barato Nuestra primera comida Gastamos 53 pesos Mexicanos O sea 80 pesos Argentinos Para comprar Un choripán Algo que normalmente Costaría el triple O cuátruple En México Porque el choripán Te lo venden Súper caro Pero la carne Está buenísima En nuestra segunda comida Gastamos 36 pesos Argentinos O sea Alrededor de 24 pesos Mexicanos En dos empanadas Una de carne Y una de jamón Con queso Aquí tenemos La Casa Rosada Aquí trabaja El presidente Y cuando Hay una banderita De Argentina A media hasta Significa que está aquí Entonces cuando se enteran Que está aquí Pues viene mucha gente Como a protestar Y cosas por el estilo Y dicen Que el color rosa Es por sangre de vacas Algo así entendí Díganme en los comentarios Cómo está eso De que el color rosa Es por la sangre De las vacas Obviamente hay que aclarar Que ahorita sí es pintura Pero antes Con sangre de vacas En serio En serio En serio Me enamoré de esta ciudad Es una de las ciudades Más bonitas que he visitado Cada vuelta que dábamos Y descubríamos Una calle O algún monumento O algo que no habíamos visto Era más bonito Y más hermoso Y me enamoraba más Estoy enamorado de Buenos Aires Ahorita hace poquito frío Pero neta No me importa Todo Está hermoso Está hermoso Me encantó Quiero regresar Definitivamente Aquí hay una panadería O confitería En la que venden Sándwiches y panes Vamos a checar Si encontramos algo Tenemos una tarta entera Un pie entero O un pastelito entero De pollo individual Por 80 pesos argentinos Y además Un sándwich de atún Por 25 pesos argentinos O sea en total 105 en esta comida Amo el nombre de ese lugar El heavy Está bien heavy 80 pesos del choripán 36 de las empanadas Y 105 de un pie Y un sándwich 116 más 105 Son 221 Así que en total Gastamos 221 pesos argentinos Casi todo nuestro presupuesto Pero comimos muy bien Y muy rico Y hasta nos sobraron 2 pesos 2 pesos argentinos Ok Ok Por fin Un delicioso pie de pollo Vean lo gigante que es Y solo nos costó 80 Que son 50 pesos mexicanos Vamos a probarlo Ok Estoy nervioso Vamos a probarlo Está muy bueno Y para cerrar Y para cerrar con broche de oro Nuestro sándwich de atún El consentido Que delicia Y este solo nos costó 25 Muy menos Bueno chicos Creo que esto prueba Que puedes comer Con menos de 150 pesos mexicanos Aquí o sea 220 pesos argentinos Puedes comer varias cosas Y cosas locales Cosas muy ricas Creo que mi favorito Fue el choripán Porque estaba en la calle Estaba barato La carne estaba muy rica Espero que les haya servido Este video Espero que te haya gustado En los comentarios Por favor díganme Opciones o lugares Donde crean que puedo comer Muy barato Déjenmelo en los comentarios Nos vemos en el próximo video Bye Mis amigos me contaron Que encontraste Un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo Un campeón Yo pensé que cuando llegara Este día Lloraría Pero no pude evitar El sonreír Porque estás bien